Música Anda y ve, me está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Y al fin y al cabo, somos dos amigos Anda y ve, no lo hagas por mí Anda y ve, me sientes con él No te sentías, no te sentías conmigo Pero no dudo Con un hijo te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver ¡No te sentías! El abuso, confiando de ser presionado por tu beso Llorando de alegría y no de miedo Y todo el momento en paz y no el poder Y es así de él Anda y te invito al desesperador Anda y te invito a todas las comunidades Y es así que acabó, somos los amigos Anda y te invito a todas las comunidades Anda y te invito a todas las comunidades Y te invito a todas las comunidades Y te invito a todas las comunidades Que tú y vistas,of tu pueblo no ciudad Que llegó este nacido en el боль Otro40 y caudado blanco del mundo Nuestro 60 no podes perder El matrtt mute ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!